Tranquilo que estoy preparado para lo que no pueda suceder. Estoy preparado siempre. No, es un resumen de estos casi 12 años. El partido que no vas a olvidar y por qué. El partido con el Real Madrid en la final de la Copa del Rey, en el alargue, con el gol de Miranda y la vuelta después de 14 años que no le ganábamos al Madrid, ¿no? Ganaron una copa. ¿Tu mejor momento en estas 13 temporadas? El primer año que ganamos la Liga en el 2014. ¿Y el peor? Es la temporada pasada en el primer semestre. El peor es la pasada temporada en el primer semestre. ¿En algún momento te has visto fuera del club en estos casi 12 años? Manu te preguntaba precisamente en estos últimos meses. Yo te pregunto, ¿en toda esta etapa te has visto alguna vez fuera? No, nunca. ¿Una cosa que sientas que te queda por hacer en estos años que tienes por delante? Seguir de la mano del club intentando que el proyecto continúe y obviamente seguir ganando algo. ¿Tu mayor virtud como entrenador? Pregunta para los jugadores. ¿Y tu mayor defecto? Muchos. Seguramente que tengo muchos. ¿El jugador que más te ha sorprendido en estos casi 12 años? Elegir a uno es injusto con un montón. Hoy está de moda Griezmann, vamos con Griezmann. ¿Y qué jugador te hubiera gustado tener en este tiempo que no has tenido? ¿Qué jugador te hubiera gustado tener, es decir, fuera del Atlético de Madrid? ¿Qué jugador te habría gustado tener en tu equipo y no lo has podido tener? Y a Messi, a Ronaldo, claro, los mejores me gustaría. Yo voy a decir, no vale Messi porque va por hecho que sea. A los mejores. A cualquier entrenador le gusta tener a los mejores. ¿Escudo nuevo o escudo antiguo? El antiguo. ¿Tu mayor superstición? Tienes muchas, pero la que digas, esta no puede fallar para que funcione todo. Contar todas, contar todas. A ver, ¿desde qué hora? Después de comer. ¿Desde qué hora empezamos? ¿El día anterior? La que tú digas, tiene que pasar esto para que todo vaya bien. Hay mucha, hay mucha, hay mucha. No puedo decir una. Imposible. No me puedo desvelar. Bueno, venga, vamos a la siguiente. ¿Un entrenador que tú elegirías como el mejor para sustituirte en el Atlético de Madrid? Sí, de los mejores, Klopp, Ancelotti, Pochettino. Sí, son los entrenadores que me gustaría que estén en el Atlético, porque son siempre muy importantes. Y la última, ¿qué le diría el Cholo de hoy al que firmó aquel primer contrato en diciembre de 2011? No tengas miedo. Dale para adelante siempre. Curva fuerte, agárrala fuerte.